Lo más impresionante sobre Brandon Moreno no es que es el primer mexicano que se proclama como campeón en la UFC, lo que más destaca es su persona, su carisma, el apoyo que le brinda los suyos y lo natural que se mueve en un mundo donde cada vez tiene más reflectores. Esta es la historia del tijuanense que surgió desde la colonia El Progreso y llegó hasta la cima de las artes marciales mixtas, no sin antes dejar plasmada su calidad humana en el camino. Viene una familia que se dedica a la creación y venta de piñatas, curiosamente esta actividad no lo atrapó desde el principio. A él no le llamaba mucho la atención, entonces pues es el trabajo como quien dice de nosotros y pues tienes que ayudar, tienes que ayudar a algo y a veces se lo mandaba a que lo pusiera a trabajar y como no le ponía así lo desesperaba y me lo corría otra vez para arriba, a veces para arriba, no, 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 desde ahí pule a hacer otra cosa. Entonces empezamos a hacer palos adornados para quebrar la piñata y ahí es donde él encontró su, encontró su caminita por decirlo. Fue cuando estaba por entrar a la adolescencia que su mamá lo llevó al gimnasio Entram. Brandon en el principio pues se llevaba aquí en la casa sin hacer nada, nomás lo que era la escuela, comer galletas y subirse para arriba a jugar ver tele. Entonces ya tengo el vecino que él peleaba karate, hace karate y a Brandon le gustaba, entonces, pero a Brandon le gustaba capoeira. Entonces la verdad le digo pues déjame ver porque yo nunca he visto una escuela aquí de capoeira. El gimnasio antes de Entram estaba en la Colina Independencia. En ese sitio conoció la persona más influyente en sus éxitos, el coach Raúl Arbizu. Pues en ese tiempo pues nadie me buscaba, simplemente era un local, era un local y como cualquier persona, sí. No me acuerdo si llegó su mamá o llegó él solo, pero pues que querían entrenar, yo me acuerdo que creo que daba una clase cortesía o dos, tomó las clases, se inscribió y así empezó. Lo que yo creo que pasó con Brandon es que simplemente nunca dejó de ir, lo estamos hablando de un periodo de 15 años, compitió todo, siempre fue dedicado y todo eso se suma, al final de cuentas se suma, ¿no? Hay gente que iba otra vez a la semana, faltaba una semana, llegaba tarde, no, él siempre llegaba temprano, iba todos los días, iba enfermo, entrenaba todo el día y obviamente se acumuló, ¿no? Con sus propios valores y las enseñanzas de Arbizu, forjó una mentalidad de acero en el deporte. Brandon Moreno no navega solo, cada que abre una puerta lo hace para sus amigos y compañeros. Los invita a sus campamentos en el Instituto UFC de Las Vegas, les hace llegar invitaciones para cursos, seminarios, los aconseja e incluso, apoya económicamente a uno de ellos para que pudiera participar en un torneo. Pienso que él es un líder, es algo que le digo, es un líder de que él tiende que para que él sea bueno ocupa tener mejores compañeros de entrenamiento y él tiene que poner de su parte. O sea, no es como de que, ah, si yo soy bien bueno y de qué me sirve ser más bueno del gym o que la gente con que yo entreno no me empuje. La historia del bebé asesino también es de regresos, de sorpresas, de sacrificios que en el fondo sólo él conoce. Tuvo que dejar Tijuana para pelear en Hermosillo y en Arizona, antes de ingresar a la temporada 24 del programa The Ultimate Fighter y así llamar la atención de la UFC. Una vez que llegó a la empresa de artes misiones mixtas más importante a nivel mundial, fue cortado por perder dos peleas consecutivas, pero volvió en 2019 y lo hizo para convertirse en el mejor peso mosca. Pues ver todas esas facetas de él, desde su desarrollo, entrar al programa de desarrollo en Nuevo México, tenerse que ir, dejar a su familia, el Ultimate Fighter, su derrota, entra la promotora, gana unas, pierde, lo cortan, después campeón. Ha sido increíble ver todo ese proceso. El único recuerdo que tengo yo bien presente de Brandon es eso, ser un trabajador duro, que no importan las circunstancias, si trabajas duro vas a encontrar la solución a los problemas y pues eso, su carisma, su personalidad, es súper buena gente, es súper buen compañero, es increíble que sea un ser humano así y que esté logrando las cosas que está logrando para el deporte mexicano. Es un ejemplo para los demás, hasta en la forma en la que es como el padre de tres pequeñas niñas. Lo único que te puedo decir es que lo admiro mucho más como padre, como persona que como peleador, que como atleta. Su mentalidad como padre, como persona le da toda la base para estar donde está sinceramente. Algo que me impresionó mucho de él, que me tocó conocer ahorita más, es como padre, es una gran persona, es una gran persona, entrenamos súper, súper duro, hacemos de tres a cuatro sesiones al día y llegamos a su casa y él está con sus hijas jugando, yo estoy cansada. Brandon Moreno se toma el tiempo para llegar con sus hijas, para convivir con ellas, para preguntarle a la más grande cómo le fue a la escuela y ese tipo de cosas son muy bonitas. Es una persona que gusta de compartir sus conocimientos, tiene su propio canal de YouTube, trabaja como analista en las transmisiones de la UFC, también conduce una sección en redes sociales e incluso es el host de un podcast. También ha dejado ver al otro Brandon, al coleccionista. Uno de sus pasatiempos es armar Legos y comprar figuras de Funko Pop, ya sean de personajes de series, películas y caricaturas. Está muy centrado, es un muchacho muy centrado, o sea, nunca se ha perdido el piso de que se le haya subido, es sencillo, un muchacho muy sencillo, muy alegre, es difícil que lo veas enojado. El ver su coronación ante Figueiredo, el discurso que dio esa noche, ver su rostro en los tres murales del artista Modio Orozco, todo eso significa mucho para los suyos. Mira, la verdad que todos lloramos, pues que todos estaban aquí, pues mi hermana, mi primo, sus hijos, nosotros y la mayora llora, lloramos con lo que él dijo y la vez el primer mural cuando lo miré yo, pues siento mucha emoción y muchas ganas de llorar por todo lo que él ha logrado, todo lo que ha hecho, o sea, nos llena de orgullo a todos. El 11 de diciembre hará su primera defensa, va de nuevo contra el brasileño que apodan el dios de la guerra, pero desde ya, el joven de 27 años ha conquistado a las artes marciales mixtas, por todo lo que es dentro y fuera de la jaula. Para el imparcial, desde Frontera, con imágenes e edición de Walter Moreno e información de Heriberto Muñoz.